Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto estadounidense Logan Sergent porque Logan Sergent se va a subir al coche del equipo Williams por tercera vez para este Gran Premio Brasil y bueno, como sabemos el corredor norteamericano completará su tercera sesión en un monoplaza de Fórmula 1 subiéndose al coche del equipo Williams en un fin de semana inusual del Gran Premio Brasil que tiene un formato de competencia sprint y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Logan Sergent volverá a subirse al monoplaza del equipo Williams en el FW44 para este fin de semana en los segundos entrenamientos libres de este Gran Premio Brasil y bueno, luego de los grandes premios de Austin y Ciudad de México Sergent completará otras dos sesiones más en Brasil y Abu Dhabi antes de que se ponga a punto final a la actual temporada y bueno, luego de haber debutado en los Libres 1 del reciente Gran Premio Estados Unidos y volver a subirse en los Libres 1 del reciente Gran Premio Ciudad de México Williams hizo de manera oficial que durante este fin de semana el estadounidense Logan Sergent se subirá al coche del equipo Williams para los Libres 2 de este Gran Premio Brasil esto junto a los primeros entrenamientos libres del siguiente Gran Premio Abu Dhabi hará cuatro sesiones disputadas libres por el corredor estadounidense y bueno Sergent se mostró bastante feliz por volver a poseer esta posibilidad en un fin de semana bastante especial y quiere poner a prueba sus aprendizajes en el reciente Gran Premio Ciudad de México y bueno, esto es lo que ha asegurado el mismísimo estadounidense en el comunicado oficial de la escudería Williams estoy muy emocionado de volver al FW44 para los FP2 en Sao Paulo no puedo esperar para seguir progresando con el equipo y poner a prueba mi experiencia que logré en Austin y en México bueno, el tener la oportunidad de conducir en un circuito tan incógnito como lo es Interlacos con sus curvas y la escena es un sentimiento muy grande eso continuó el mismísimo Logan quería agradecer masivamente a todo el mundo en Williams por darme esta oportunidad de estar una vez más detrás del volante bueno, cabe mencionar que según confirmó el jefe del equipo con cuartel central domicilado en Grove o sea, yo escapito Sergent será piloto oficial del equipo Williams en la temporada 2023 FW1 siempre y cuando logre los puntos de la superlicencia que necesite bueno, esta sesión allanará un poco más el terreno para que el corredor estadounidense se suba como piloto oficial a un coche FW1 el año siguiente y bueno, Sergent poseerá la posibilidad en un fin de semana algo inusual puesto que se poseerá un fin de semana con formato de competencia sprint en este gran premio Brasil y bueno, este es el motivo por el que luego de dos grandes premios con muchos corredores no titulares en Brasil no se espera ver a ninguno hasta el anuncio oficial de Sergent y bueno, Dave Roth, son jefe de rendimiento del equipo Williams también ha afirmado que esta será una oportunidad única para Logan Sergent por lo inusual que es este fin de semana y porque al estar dentro del parque cerrado será una experiencia diferente y bueno esto fue lo que declaró el mismísimo Robson Logan Sergent continuará en su paso por las sesiones libres en el FW44 y conducirá el coche de Alex durante lo libre 2 esto es algo inusual para un evento con formato sprint y es más difícil que de lo habitual ya que el coche de Alex estará ya en parque cerrado aún así, la experiencia que logrará Logan es incalculable y el darle otra oportunidad es una gran inversión en su futuro hizo un trabajo excelente en Austin y México y estamos confiados en que hará lo mismo pese al formato de fin de semana tan inusual y con eso concluyo el mismísimo Dave y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao